Ahora esto porque yo se los digo porque la verdad es que ya pues como ustedes pues ya pueden percibir ya estamos casi ya no se ustedes pero yo ya vuelvo a natilla, a buñuelos y demás, a arbolito de navidad, a la novena y eso representa que pues el año pues ya se va acabando y pues ya digamos todo en que sigamos afanarse más por cerrar proceso, por cerrar todo. Entonces pues mi recomendación es esa pues ya debido al hecho de que nosotros pues ya necesitamos pues estar sacando lo que es el tema ya de digamos se vuelve digamos relevante que nosotros pues tengamos esta parte de tener ya la certificación porque resulta que pues a veces aquí es donde empiezan digamos como todos los problemas al respecto y es que desafortunadamente a veces resulta que la persona que que ha estado más dedicada que cumple con la que cumple digamos así con el estar aquí con la entrega y demás pues resulta no certificada precisamente por ese proceso entonces por favor hagámoslo porque pues una de las cosas que si digamos que estamos haciendo ya digamos que empiezan a mí a afanarme es decirme bueno ya necesitamos empezar a cerrar y demás. Entonces por ende si es importante que nosotros pues estemos allí pues mirando esa parte no ahora repasando pues así rápidamente pues haciéndole la introducción lo que lo que nosotros habíamos quedado en la sesión anterior era sobre lo que eran las lo que era pues los el orden de los operadores lógicos. Tanto pues tanto pues ir de izquierda a derecha pues era importante y tener en cuenta pues que era pues el tema de los paréntesis primero primero excel y toda la calculadora desde la cuenta huevos sencilla hasta el excel que digamos lo así es más avanzado y y demás siempre va a ir de izquierda a derecha y siempre pues con el tema de los el orden de los operadores tanto pues paréntesis como pues conchetes las potencias las raíz y los logaritmos las multiplicaciones y las divisiones. Y las sumas y las sumas y restas entonces eso es lo que nosotros pues habíamos visto en esta parte y en ese sentido pues habíamos hablado en relación permítame acá en relación aquí a lo que era la parte de perdón a lo que era la parte pues de las de lo que nosotros hablábamos de fórmula no entonces es digamos es algo que que nosotros pues tenemos que tener pues muy presente cuando nosotros pues hablamos de lo que son las fórmulas y las funciones entonces lo primero que habíamos visto es que cuando nosotros vemos el cuadro aquí en el excel cierto nosotros miren vamos a observar lo que son las columnas esto pues esto pues es parte de lo que nosotros pues es parte de lo que nosotros vemos en la sección anterior y lo que eran las filas y que pues a partir de esto a partir de lo que era pues las referencias relativas absolutas entonces lo que íbamos a hacer era que efectivamente se pudiera reproducir se puede modificar pues tanto lo que era pues la parte de las columnas o de las filas dependiendo también de la necesidad de lo que son las fórmulas ahora vamos a tener en cuenta que generalmente y ese digamos va a ser ya el capítulo digamos el día de hoy pues para tener en cuenta generalmente nosotros vamos a hablar de lo que son uno perdónenme que yo vaya a seguir haciendo el cambio pero uno lo que es el tema de las de las fórmulas que generalmente que generalmente como nosotros lo podemos observar en esta parte permitan acá ya utilizamos la lupa para para poderles ilustrar ustedes se dan cuenta que efectivamente cuando nosotros entonces hablamos de lo que es el tema de las de lo que es el tema de las fórmulas vamos a encontrar lo siguiente y es que las fórmulas siempre nos van a hablar es en relación si muy buenas noches a todos quiero saludarles a las personas que se van conectando pues a nuestra sesión el día de hoy entonces las fórmulas siempre se van a caracterizar porque van a empezar con un igual entonces siempre va a ser entonces como en este caso vamos a hablar de un igual como lo otro lo podemos observar ahí y vamos a hablar entonces generalmente nosotros tenemos una libertad para hablar también en relación permítame acá un poquito más aquí lo amplio un poco más igual digamos podemos estar hablando de diferentes valores numéricos generalmente que es lo que nosotros vamos a hablar con el tema de con la parte de fórmulas vamos a hablar de lo que es la parte numérica como decir 3 por 2 cierto entonces aquí nos daría un resultado como 6 cierto o en su caso entonces vamos a hablar por ejemplo de lo que son de las fórmulas que se realizan a través de que a través de los valores de la celda siempre recordemos que las operaciones ya sea suma, resta, implicación, división, logaritmo, etc. siempre va a ser en relación a lo que son números o valores numéricos incluyendo decimales para poder entonces hablar para poder realizar operaciones por ejemplo aquí yo selecciono mira la celda de 9 que aquí está cierto voy a multiplicarlo en este caso miren y yo lo voy seleccionando de esta manera si ustedes se dan cuenta aquí lo voy seleccionando de esta manera entonces con esto lo que yo estoy haciendo digamos de esta manera con aquí con este excel es realizando lo que son la parte de las fórmulas ahora aquí hay que tener en cuenta lo siguiente por favor pongamosle atención a esto porque siempre es importante y es que generalmente si ustedes se dan cuenta en esta parte perdón, perdón yo la muevo acá, que pena con ustedes que se mueven, me mueven un poquito aquí ustedes van a encontrar que nos dice vea igual D9 por E9 si nosotros nos damos cuenta en E9 que sería la parte azul es un valor de 5 por este, este por pues nosotros lo encontramos ahí en el teclado en la parte superior izquierda pues que hacia la esquina entonces nosotros ahí está esa parte entonces D9 por E9 estas son las dos operaciones que ustedes pues van a generar, que nosotros vamos a generar al respecto ahora, es importante que nosotros en este caso vayan, realicemos estas operaciones pues con el fin de poder establecer como tal, todas las fórmulas que nosotros deseemos ahora, desde una sencilla como esta que nosotros la podemos programar con las celdas de acuerdo digamos a estas necesidades o ya pues con los valores como se encuentran digamos en este caso que cuando nosotros aquí hacemos pues clic en esta parte mire es 3, 3 por 2 que nosotros pues lo encontramos de esta manera entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues muy muy presente entonces eso digamos es lo que nosotros pues vamos a ver al respecto ahora, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros manejamos esto vamos a tener diferentes tipos de error que nos pueden generar cuando nosotros generemos lo que es la parte de la programación de la celda aquí digamos tenemos 1, 2, 3, inclusive podemos tener 1, un tercer tipo de error que es como tal numeral es así que digamos que nosotros lo vamos a encontrar nos dice así numeral ref cierto entonces nos habla sobre sobre esta parte perdón permítame un segundito y así esto lo vamos a encontrar así digamos en parte vamos a encontrarlo de esta manera ahora estos son los tipos de errores que siempre se les va a aparecer en el excel y que es importante que nosotros lo conozcamos ahora ¿cuáles son? el primero es div 0 este que aparece acá primero que es el que aparece como div 0 es un error que aparece principalmente cuando usted toma digamos el cuando hace una división sobre 0 por ejemplo cuando yo divido 3 sobre 0 cualquier número sobre 0 lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente y es que allí vamos a encontrar que dentro de lo que es el tema pues del div 0 vamos a encontrar de que siempre que Excel digamos como matemáticamente no hay una respuesta como tal para ello pero entonces siempre entonces siempre nos va a decir Excel div 0 entonces siempre nos va a aparecer así cuando les aparezca esto es porque hay unos números que se están dividiendo sea por una fórmula o sea ya sea que que sea por que sea por una fórmula que sea acá de diferentes de dos celdas o pues unos valores pues como tal directos digamos que usted encuentre 50 dividido 0 le va a aparecer esto ahora el segundo tipo de error que va a aparecer en Excel generalmente va a ser numeral nombre este numeral nombre se caracteriza por lo siguiente y es porque estamos aquí multiplicando valores numéricos con valores que son de texto es decir 3 por unitario 3 por A 50 por THQ TH7 entonces son entonces esto digamos es lo que uno tiene que tener en cuenta siempre que aparece este error es porque porque se está multiplicando es números por por texto ya sea alfanumérico es decir que tenga letras o números cierto esto digamos también puede puede digamos pasar entonces este se vuelve nuestro segundo tipo de error permíteme un segundito aquí aquí un momentico tanto ok si es que si me estoy asegurando si ah listo es que si quería asegurarme efectivamente que si estoy agravando bueno entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente es que siempre vamos a encontrar en esta parte como nosotros entonces encontramos este este tipo de error entonces en este caso pues yo lo he generado porque estoy multiplicando tres por a pues claro tres por a eso no tiene tampoco solución o sea usted multiplicar tres por elefantes a ver cuál es la respuesta eso no tiene entonces por eso lo interpreta de esa manera ahora el tercer tipo de error que ustedes van a encontrar es el que se llama numeral así valor es parecido a este pero tiene la diferencia que muchas veces aquí es a lo que aquí es donde uno va y es que por ejemplo aquí la si nosotros nos fijamos en la ecuación en la fórmula que va a ver aquí dice f7 por d7 aquí no hay ningún tipo de error si me entiende o sea aquí no hay ningún tipo de error o sea aquí está bien formulado igual f7 por d7 o sea la celda f7 por d7 pero resulta que cuando nosotros nos vamos al contenido o sea los valores que hay en esas celdas de ese cuenta que miren aquí hay un valor que sería 168 y aquí hay un valor que sería a entonces a por 168 cuánto da o sea eso no tiene respuesta o sea porque es como les digo multiplicar 5 por pájaros cuánto es cuánto es 5 por pájaros pues no hay respuesta entonces si ustedes se dan cuenta es parecido ¿por qué? porque en este caso el error digamos aquí se multiplica es por el tema de texto aunque las celdas o sea la celda está bien esta celda está bien pero el valor intrínseco que hay en ellos pues no entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto y lo mismo va a ser el error número 4 el error número 4 entonces ¿qué es lo que va a ser? pues va a ser que el error este error es cuando nosotros por ejemplo esta referencia que es un poco no es tan común digamos encontrarlo es cuando nosotros hemos movido celdas digamos cuando le hemos dado digamos cortar y pegar y entonces esto se transforma entonces las celdas o sea la ubicación de la celda lo que es el valor como tal las celdas pues ya no ya pierden digamos la referencia en sí entonces es como si yo llegara miren vamos a mirar con esta parte digamos aquí aquí si ustedes miran es la multiplicación entre esta parte y esta parte listo entonces si yo llegase por ejemplo miren voy a tomar esta celda miren lo que va a pasar acá con el 55 de una yo lo voy a de una yo se lo voy a marcar para que miremos como va a cambiar aquí en esta parte entonces y como cambiaría todo entonces miren yo llego y le digo eliminar si ven que acá cambio de referencia vean referencia aquí digamos tiene tiene esta parte porque pues efectivamente es en esto miren si ven que ya les dejo de anumeral referencia ¿por qué? porque eliminé esa celda entonces esos son los cuatro tipos de errores que nosotros pues vamos a generar al respecto entonces eso es lo que nosotros pues vamos a a tener en cuenta entonces estos son los cuatro tipos de errores ¿para qué es importante esto cuando nosotros hablamos de Excel? pues para poder identificar qué acción es la que nosotros tenemos que tomar pues aquí en el error uno como es dividido por cero entonces debemos entonces tomar decisiones bueno en caso de que eso digamos suceda y que sea cero ¿qué hacer? decirle al Excel en el caso de nombre pues saber ubicar entonces corregir digamos lo que lo que es la formulación que nosotros estamos viendo porque en algún momento se está combinando números con texto o con o con o con código alfanumérico entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta digamos en esta en esta noche al respecto ahora aquí en el numeral valor es porque vamos a revisar cada uno de los valores de la celda ¿cierto? que nosotros aquí tenemos para saber entonces dónde está el error entonces aquí veríamos que el error es aquí en esta celda porque es una letra entonces claro por eso es que nos va a generar error entonces eso es lo que nosotros pues vamos a a ir a ver y en el último error es porque ¿qué es lo que sucede? que hay una fila que se ha eliminado como lo he hecho yo o una columna que se ha eliminado o un conjunto de filas y columnas que se han eliminado entonces o sea que sean y que hacen que ya no tengamos la referencia de ese valor entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con los errores que se puedan generar también en el excel al respecto entonces esto digamos es para tenerlo en cuenta cada vez que nosotros hablemos sobre lo que son los errores que hay en excel aquí pues aquí pues particularmente no necesitamos digamos así observar observar mucho pero si vamos a tener en cuenta permítanme acá yo lo hago un momentico vamos a mirar que en lo que es el tema de fórmula siempre vamos a tener estos valores pues de referencia entonces vamos a tener lo que es la cuadrícula y lo que es pues las celdas como tal para poderlas entonces programar ahora vamos a ver que efectivamente cuando nosotros entonces manejamos una cosa es digamos lo que es el tema pues de las fórmulas que son todas aquellas que nosotros podemos programar como tal y que nosotros si observamos digamos de esta manera vamos a tener en cuenta que si nosotros nos vamos aquí vean des en cuenta que aquí en el menú de fórmulas vamos a encontrar diferentes tipos de funciones entonces entonces bueno las fórmulas generalmente son las que uno programa personalmente digamos de acuerdo a las necesidades y las funciones son herramientas que ya están que ya están en el excel como están como estamos como nosotros las encontramos allí y que ya se encuentran predeterminadas para nuestro uso entonces que es lo necesario que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de lo que son las funciones lo que son las funciones y las fórmulas que debemos entonces tener en cuenta que cada una de ellas pues va a tener unos usos especiales con el fin de poder entonces establecer que es lo que nosotros realmente queremos esto es un universo muy grande o sea es decir esto esto se necesita digamos estar digamos para poderlas ver todas pero necesitaríamos mejor dicho estar estar un curso casi de más más de un año ¿por qué? porque son una gran cantidad de fórmulas por ejemplo si nosotros empezamos a mirar lo que son las fórmulas financieras vamos a encontrar una gran cantidad de fórmulas que nosotros pues encontramos como el tema de la desviación estándar lo que es interés de pago pues como tal o sea encontramos diferentes fórmulas y que pues tienen digamos diferentes tipos pues para para poderlas utilizar lo mismo digamos las financieras van a estar relacionadas digamos en este caso con todas aquellas para tomar decisiones a nivel pues contable entonces eso digamos es para muchas veces se utiliza para lo que es el tema de contabilidad y lo que es el tema pues del uso de intereses en este caso pues vamos a mirar pues algunas estructuras las estructuras digamos que tenemos para estas fórmulas y poderlas utilizar estas fórmulas de lógicas como nosotros las podemos observar en esta parte nosotros aquí lo que vamos a observar es lo siguiente y es que estas estas como tal lo que nos van a indicar es a nivel de lógica es que si hay un básicamente si hay una prueba si hay una afirmación que nosotros queremos evaluar cierto entonces esa afirmación si esa afirmación cierto que es lo que se llama digamos la prueba lógica si esa afirmación es verdadera o cumple ciertos con estos requisitos entonces se va a realizar ciertas acciones y de lo contrario si no es así entonces se va a realizar otras entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta ahora que es lo que uno tiene que tener aquí en cuenta digamos con las funciones lógicas que siempre nos van a indicar es eso o sea si se cumple si se afirma esto entonces hacemos esta acción y de lo contrario pues hacemos otra eso básicamente digamos es cuando nosotros hablamos de las funciones lógicas cuando hablamos de las funciones texto es porque se habla digamos de lo que son en el texto digamos de buscar congruencias de unir de despegar vamos a mirar varias cositas ahí también al respecto de esto pues básicos que nos van a servir lo mismo acá con el tema de fecha y hora entonces aquí hay algunas fórmulas en las cuales nos pueden indicar el tema de años el tema de días podemos inclusive saber por ejemplo digamos para los de los de talento humano que una persona si trabajó desde si trabajó desde el primero de septiembre digamos una persona trabajó el año entonces va a tomar va a tomar sus vacaciones desde el 15 de noviembre entonces si son 15 días hábiles que tiene descanso entonces cuando debería retornar entonces todo eso digamos así uno lo puede saber con esta parte de las funciones entonces esto pues para tenerlo en cuenta aquí vamos a tener algo que se llama lo que es el tema de las búsquedas y referencias generalmente es para buscar la información puntual dentro de una base de datos es decir de un conjunto de datos que digamos usted tiene los movimientos y demás de digamos como en el caso de ustedes que de pronto ustedes tienen una base de datos con todas las quejas y reclamaciones por empresa por fecha o sea tienen la fecha el solicitante tienen digamos por ejemplo tienen todo el asunto tienen también las respuestas o sea tienen un conjunto de datos y entonces de pronto les dicen venga yo necesito yo necesito saber de que se trató la queja de Pepito Pérez que le hizo a la por ejemplo la empresa de energía de de Bucaramanga a ver si está resuelto y entonces usted lo entonces usted lo busca no solamente digamos con el filtrado de fecha sino que lo puede hacer buscando pues ya sea por la parte horizontal inclusive pues se aplican pues varias de estas entonces generalmente vas a hacer ese tipo de fórmulas aquí pues vemos las matemáticas trigonométricas lo que es el tema pues de de suma de lo que es el tema del seno el coseno y pues otras y demás o sea son una gran cantidad que pues tocaría y aquí pues existen otras funciones que pues nosotros encontramos en la parte estadística lo que es la ingeniería lo que es el tema de cubo información y demás cuál es el propósito que yo quiero digamos hacer al respecto digamos con ustedes pues poder entonces primero indicarles digamos en este caso lo que es el tema de las funciones de las funciones cómo empiezan a funcionar entonces vamos a mirar entonces lo siguiente resulta que cuando nosotros entonces tenemos las funciones nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente y es que esto digamos va a ser algo muy importante aquí voy a vamos a ver que generalmente si ustedes se dan cuenta vamos a vamos a ver que primero las funciones que ya están ahí previas digamos programadas a nivel de a nivel pues de Excel generalmente van a tener un argumento cierto principalmente va a ser un argumento en el cual pues nos va a decir bueno que el valor que nosotros pues lo que nosotros queremos hacer comprobar y demás y desde luego entonces nos va nos va a dar diferentes tipos de argumentos en caso en caso tal de que sea verdadero que sea falso o en su caso digamos como los criterios también o sea que hay varias cosas que digamos uno puede encontrar lo primero es que los argumentos digamos van a estar allí como pruebas lógicas o valores buscados o valores que es que se le dan de insumo y desde luego entonces a partir de allí es que nosotros entonces empezamos a generar las fórmulas como tal esta es una digamos que es sobre lo que son las funciones lógicas del sí esta digamos es como una de las más básicas que es que consiste en lo siguiente consiste en primero tener una prueba lógica o sea esta es una afirmación que se va a evaluar si es verdadera o falsa entonces bien aquí llega igual si abre paréntesis siempre las fórmulas y en esto digamos las funciones como perdón las funciones como tal van a caracterizarse por estas tres al inicio y esta al final y estas este estos signos de punto y coma que en algunos sistemas operativos puede ser coma o sea no no sé la razón pero digamos cuando ustedes estén manejando digamos fórmulas aquí les pueden manejar punto y coma o puede ser la separación de los argumentos por comas entonces puede ser alguna de las dos generalmente digamos así no lo va a decir ahora aquí miren que tenemos entonces estos tres estas tres partes entonces el paréntesis el punto y coma o sea que se abre y se cierra y siempre va a ser entonces esta expresión igual aquí va a ir el valor va a decirme entonces que función es y abro paréntesis para saber entonces qué es lo que qué es lo que qué argumentos yo los voy a voy a hacer entonces esto es lo que uno siempre va a encontrar por ejemplo si yo digamos les voy a les voy a empezar a mostrar digamos cómo se se empieza a desprender esta parte permítanme acá yo lo acá en el inicio entonces lo voy a combinar pues para saber entonces para que ustedes entonces puedan observar aquí entonces miren si ustedes se ponen a observar van a ver que siempre Excel va a funcionar de la siguiente manera entonces igual siempre digamos siempre vamos a ver este igual que va a ser para todos sí y si bien que ya si ustedes se dan cuenta permítanme acá aquí les muestro miren si es que cuando ustedes entonces le aparece una fórmula empiezan a escribirla lo que hace Excel es tratar de dentro del menú que ya tiene pues tratar de indicarle a uno bueno cuál es la fórmula como tratar de inferir qué fue qué es la fórmula que no quiere entonces y lo y lo otro es que nos empieza nos empieza a explicar de qué consiste cada una de las fórmulas entonces aquí vemos que pues se evalúa que evalúa pues una una afirmación y si se una condición si se cumple una condición entonces pues hará esa parte ¿no? ahora vamos a observar lo siguiente y es que cuando miren lo que pasa aquí porque yo no o sea el propósito no es tanto de que ustedes aprendan a hacer esta programación de las fórmulas sino que ustedes entiendan cómo es que cómo es que varía digamos esto entonces entonces miren igual y ya entonces cuando yo le digo igual ¿cierto? entonces ¿qué significa el igual? el igual significa que Excel va a decir usted va a hacer una fórmula o va a empezar a decirme que aplique una función ¿cierto? entonces las funciones son las que ya están allí predeterminadas las fórmulas nosotros las programamos también de acuerdo digamos también en las necesidades pero siempre van a empezar con el igual entonces yo por ejemplo le digo vea S y entonces empieza a mire ya empieza a a empezar a inferir y me vea usted cuál es la fórmula que quiere y yo veo cuando ya le digo sí sí hay que ya entonces la empieza a limitar ahora vamos a tener en cuenta bueno si yo le dijera así punto de error vea sí hay que ahí ya lo hice ahí ya lo hice entonces ahora ¿qué es lo que pasa? como yo ya he seleccionado esta fórmula fíjense cómo cambia acá la opción o sea esto esto que nos está orientando miren cómo lo cambia Excel cuando yo voy a presionar abrir el paréntesis si si se dan cuenta que cuando yo abro el paréntesis entonces ¿qué es lo que hace Excel? Excel lo que hace generalmente con eso digamos con el tema de las de las fórmulas es orientarlo frente a cómo debe ir cómo debe ir estas funciones cómo debe organizarlas para que entonces le den el resultado deseado entonces entonces aquí me piden una prueba lógica una afirmación entonces pues para nuestro caso y para poderlo explicar aquí nos va a pedir que digamos por ejemplo vamos a decir si el niño hace todas las tareas en la semana entonces viene viene entonces como esa afirmación si ven que aquí cuando yo yo le digo digamos punto y coma que puede cambiar por coma eso depende del sistema operativo eso te lo da también digamos Excel no se extrañe ¿qué pasa? te dice el paréntesis verdadero entonces por ejemplo si el niño hace todas las tareas en la semana iremos al parque o sea el valor sí verdadero o sea si el niño lo hace de lo contrario y fíjense si hay que si hay que se va reteniendo más si ustedes lo observan si hay que se va reteniendo más cuando nosotros entonces hablamos de lo que es el tema de de cada uno de estos argumentos o sea nos va digamos dando esa orientación aquí lo que hay que tener en cuenta y en esto digamos para que ustedes digamos lo comprendan cuando se esté manejando digamos el tema de funciones es el hecho que pues aunque pues Microsoft y nosotros encontramos los menús de INIS insertar o sea muy claros en español hay que entender que esto digamos es un universo digamos las funciones que tiene Excel son o sea como hemos visto son muchísimas y mucho y mucho de esto se ha traducido de una manera pues muy literal del inglés porque pues tengamos en cuenta de que pues estos programas vienen de la de la habla inglesa y que vienen y no lo traducen al español pero pero no lo traducen al español pues no lo traducen al español pero pues sin indicar que sea simplemente digamos para precisamente para Colombia o para o para una parte en especial sino en español entonces que es lo que aquí es a lo que yo voy con esto y es que siempre nosotros debemos tratar de ir conociendo más o menos lo que son los lo que son los tipos de argumentos que nosotros podemos encontrar acá es una prueba lógica en el caso de que esa prueba lógica o ese argumento sea verdadero se va a hacer una acción entonces es lo que me va a pedir en valor si verdadero y en caso de que sea de que eso no se cumpla pues realiza otra acción eso digamos va a pasar aquí por ejemplo vamos a voy a decirle y de ese en cuenta miren sumar vamos a mirarlo punto si esta es una función miren si ve que acá esta es una función en la cual me va a permitir a mi sumar ciertas cantidades teniendo en cuenta ciertos criterios ahora esos criterios por ejemplo digamos uno de los ejercicios que digamos ustedes tienen ustedes tienen digamos una base de datos por ejemplo lo voy a hacer en donde tienen por ejemplo tienen todas las fechas tienen digamos todos los compartimentos de quejas de quejas y reclamos de los usuarios en el año 2020 listo resulta que ustedes quieren saber y usted lo tienen discriminado por empresas por la ciudad lo tienen tienen digamos ese listado ciudad departamento empresa de servicios públicos fecha y bueno y ustedes necesitan saber bueno nosotros necesitamos saber sumar digamos cuantas si cuantas cuantas fueron las quejas digamos que que tuvo digamos el departamento de digamos así del Tolima en cuanto pues tuvo la empresa de energía durante el la empresa de energía del Tolima cuantas quejas tuvo entonces entonces que pasa usted va a sumar un rango que va a ser pues la que va a ser pues todas las quejas teniendo en cuenta que criterio Tolima y dentro del rango cual o sea el rango va a ser la fila en donde pues va a estar pues el dato cierto y el criterio en este caso va a ser pues Tolima y el rango de suma pues va a ser las quejas como tal entonces solo van a sumar las quejas que estén del Tolima entonces eso digamos lo que dicen ahora aquí dicen que aquí cambian el rango criterio y rango suma porque es lo que me va a empezar a sumar de acuerdo a esto esto digamos lo entendemos ya cuando manejamos lo que es el tema de de fórmula entonces aquí que lo que hay que tener en cuenta que siempre digamos lo que son los argumentos pueden ir cambiando por ejemplo aquí hay otra fórmula que yo se ha seleccionado digamos de esta manera siguen que aquí los argumentos son primero el número o sea es decir la jerarquía es para organizarte digamos que tú tienes que tú tienes por ejemplo las multas que han tenido todas las empresas que han tenido que pagar cierto entonces que esta empresa que es la empresa de energía por ejemplo de del Quindío entonces la empresa de energía del Quindío tuvo que pagar digamos acá 10 millones 5 millones 600 mil pesos entonces tú quieres saber cuál es la multa más grande que ha habido que ha tenido que hubo durante el 2020 y cuál es la menor entonces van a ser la mayor o menos entonces estos son los argumentos entonces aquí te va te va a pedir entonces el número o sea el número que vas a evaluar la referencia es decir todo el rango o sea aquí sí que empieza a cambiar de referencia a rango o sea cambia y el orden descendente o ascendente entonces esto siempre digamos nos lo va a dar digamos vea esto siempre nos lo va a dar el Excel y muchas veces entonces nos va a permitir pues hacer esto aquí lo más importante por ahora de lo que yo les voy de lo que yo les explico es que siempre vamos a tener para lo que son las para lo que son las funciones un igual y por ende el nombre de esa de esa función y un paréntesis que nos va a pedir varios argumentos entonces estos van a empezar a cambiar dependiendo de la fórmula como lo hemos visto vamos a ver un último ejemplo que es de los que pues también nosotros vemos buscar vea buscar en la horizontal ¿sí ven? entonces pues aquí vea aquí el argumento es primero nos va a pedir el valor buscar luego la matriz en donde todo eso está y nos va a pedir entonces nos va a indicar el indicador de filas y el ordenado o sea el ordenado nos va a decir si necesitamos el valor exacto o el aproximado generalmente pues siempre vamos a colocar el valor exacto porque yo necesito saber la respuesta exacta entonces esto es lo que se va a manejar entonces esto es lo que nosotros vamos a observar cuando nosotros manejamos lo que es el tema del del Excel en cuanto al tema de fórmula entonces vamos vamos a mirar pues básicamente algunas que nos van a permitir a nosotros poder entonces manejar ahora aquí vamos a tener en cuenta que por ejemplo una de las cosas que va a ser muy útil en esto para que ustedes entonces puedan observarlo bien y en esto digamos ustedes se van aquí a lo que es el tema de fórmulas cierto ustedes van a tener que utilizar aquí en el espacio si es lo que dice auditoría de fórmulas entonces aquí en auditoría de fórmulas yo les voy a recomendar que utilicen esta de mostrar fórmulas que es lo que te va a permitir esta herramienta de mostrar fórmulas pues dejarte mira lo que va a pasar aquí si ven que aquí las fórmulas que yo he empezado a hacer permítanme en este caso miren vamos a mirar yo le voy a decir igual si entonces este por ejemplo es igual a este entonces le voy a poner verdadero de lo contrario entonces miren miren lo que va a pasar miren listo entonces aquí esto bien perdón entonces aquí aquí yo se los voy a ilustrar si si ven que aquí miren permítanme dejarles amplio la celda un poco como yo tengo activado miren como yo tengo activado como yo tengo activado la herramienta de mostrar fórmulas no me va a aparecer el valor no me va a aparecer el valor en este caso en este caso pues no me va a aparecer verdadero sino la fórmula como tal ahora vamos a mirar miren aquí a datos miren estoy aquí perdón en fórmulas me voy aquí a la parte de auditoría de fórmulas en mostrar fórmulas la voy a deshabilitar y fíjense que aquí si ven que ya me cambió la fórmula está ahí porque es esta miren si es la misma pero si es que acá no me la refleja así sino que me la refleja de esta manera esta es una herramienta que les va a permitir a ustedes poder ver la fórmula desde donde inicia y demás vea des en cuenta cuando si ven que cuando yo la si ven que si ven que aquí ya queda refleja cuando le digo mostrar fórmula y cuando hago clic sobre ella me indica inclusive el origen vea que está tomando D14 que es esta azul y C14 que es esta roja tengan no se preocupen por la o sea por el tema de la fórmula preocupémonos por utilizar esta herramienta porque créanme que lo de las fórmulas es un campo digamos que o sea es una gran cantidad de funciones que hay que nosotros podemos utilizar pero más que nada lo que quiero es que ustedes puedan utilizarlo ahora ¿por qué les va a servir esto de mostrar fórmula? porque a veces ustedes van a necesitar saber de dónde de dónde está tomando los datos y esto se los va a facilitar en cualquier tipo de fórmula entonces ustedes van a saber de dónde se sacaron los datos porque a veces nos pasa eso venga nos entregaron un informe un análisis y de dónde sacaron los datos con mostrar fórmula si está si está formulado esta es una forma también que a veces que es lo que sucede que las empresas digamos les entregan unos formatos para que ustedes los dirigen enseñen en excel y a veces y a veces le modifican la forma en la cual digamos o ustedes también pueden enviar formatos y de pronto le modifican la ¿cómo es que se llama? la celda le modifican la fórmula ustedes pueden saber si lo hicieron o no es de esta manera porque pues en general si no le han modificado nada les va a parecer así si les han modificado algo entonces le aparecerá verdadero les va a parecer así verdad verdadero entonces eso es lo para eso es que es esta herramienta que dice mostrar fórmula entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en esa parte ahora es importante que nosotros también vamos y que vamos a resaltarlo digamos en este caso dentro de lo que son las funciones que nosotros pues tenemos aquí es que generalmente en este digamos vamos a vamos a ver vamos a ver varios ejemplos de estos generales que nos van a servir entonces ojo vamos a mirar lo que es el tema de ciertas funciones uno que es la parte pues de de lógica las funciones lógicas en este caso si entonces ojo porque esta es la estructura con la que va a funcionar entonces lo primero que vamos a tener en cuenta y esto digamos es algo que nos va a servir a nosotros mucho y es la tema de proyección no se si a ustedes les ha pasado que pronto les dicen por ejemplo llegan y digamos aquí yo tengo una base de datos de 100 registros en las cuales pues está lo que es el tema de eh eh vendedores y demás o sea yo yo quiero digamos hacerlo entonces vamos vamos a hacerlo bien sencillito para que ustedes también lo puedan hacer allí en casa listo eh ah bueno permíteme un momentico Paola eh si ya permíteme un segundito y ya y ya lo vamos a y lo vamos a hacer listo ya te doy la palabra entonces eh eh bueno ya me listo te escuchamos aló eh Paola Paola estás ahí o ya te escuchamos ok si si eh ah bueno Margui eh bueno voy a estar leyendo estoy leyendo acá dice bueno Jairo buenas tardes buenas noches buenas noches para todos eh Silvia Arias buenas tardes también entonces dice profesor le escribe y escucha Luis Carlos le digo a ello por cuanto pues estoy en el PC listo ya les paso escriban el chat por favor listo dice profesor me permite la palabra bueno eh Paola bueno tienes ahí la palabra ok listo me interrumpe ahí cuando quieras entonces la para darte la palabra entonces vamos a continuar entonces pues les vamos entonces vamos vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que miremos entonces como empieza a funcionar vamos a mirar pues un solo un solo ejemplo pues al respecto para que ustedes puedan entender lo que es el tema de estos y puedan digamos ir profundizando la recomendación en lo que es el tema de estas fórmulas perdón de estas funciones es que ustedes las vayan practicando en la medida que ustedes lo puedan digamos ir haciendo pues cada vez más pues van entonces aprendiendo a poder ir ubicando digamos lo que son el tema de los argumentos poderlo entender porque pues a veces cambian digamos la concepción y las palabras que allí se utilizan entonces vamos a voy a entonces ampliar un poco pues para hacerlo entonces vamos vamos a hacer vamos a hacer algo muy sencillo ah si no uno me está escuchando eso si es verdad eh si entonces eh si vamos a hacer algo entonces vamos a vamos a mirar vamos a analizar estos dos valores que nosotros encontramos aquí si entonces 690.296 y 586.861 entonces vamos a vamos voy a en este caso voy a resaltarlos así de amarillo porque es con el que vamos a empezar a trabajar voy a ponerlo en este caso digamos de forma a nivel pues de lo que es la parte numérica entonces vamos ojo vamos a copiar en un excel si quieren entonces yo les doy digamos esta oportunidad para que copien entonces estos dos valores 690.296 y 586.861 listo vamos a copiar solo estos dos valores listo entonces vamos a tener si ah ah ok si perdóname espérate bueno ahora si te escucho para que arreglen el que perdón es que ah bueno espérate ya ya me escuchas si ya te escucho si es que perdóname perdóname que es eso no es que no ya ya querí o sea no es que no es que te esté ignorando sino que sucede sino que va corriendo y lo ideal es que nos escuche nuestras inquietudes mientras vayamos teniendo esas dudas en el proceso entonces pues si va corriendo y aparte de eso no me escucha y le escribo y tampoco leo entonces pues se falla la comunicación ahí si va para otro lado y se nos quedaron algunas dudas ahí en el camino si es lo que sucede es que si bueno te cuento es que se me ha desconfigurado un poquito el computador por un proceso que estaba la semana pasada entonces por eso por eso de pronto si he tenido digamos estas dificultades y me toca volverlo a cuadrar pero entonces bueno bueno yo quiero digamos bueno en este momento pues si bueno que que dudas digamos han surgido que pena que pena con usted ya les escucho ya a la de las fórmulas cierto es esto cierto esto o esto esta bien esto listo es si ahora si si te escucho que sucede que ahí usted hizo no se como pues para que saliera la sumatoria de dos cuadros una de una celda y la otra de otra si que muchas veces cuando vamos a hacer una fórmula por lo general por eso estoy aprendiendo es que yo colocaba era la letra para conformar la fórmula entonces si quisiera que nos explicaran como le salió el color de la una azul y la otra roja y sin necesidad de tener que escribir las letras sino que simplemente las fundió y le apareció en la en el cuadro donde está la fórmula ah listo perfecto es que si pero que pena contigo no es que no no es que no no es que no que no te hubiera escuchado sino que si o sea no es que no quisiera escucharte ni nada sino que sino que lo que yo te digo es que ni digamos eso pero bueno voy a hacerlo desde acá desde el celular pues del retorno para porque ahí si te escucho digamos en este caso muy bien bueno entonces les voy a comentar resulta que bueno voy a como nos como se hace digamos vamos a hacer el ejercicio teniendo en cuenta vamos a tomar entonces cuatro y tres listo entonces permíteme acá yo lo voy a incrementar un momentico perdón un momentico listo ya acá profe como sugerencia pues antes de pasar a otra otra hoja o a otra explicación sería bueno que que nos preguntara si quedó todo claro si tenemos alguna duda si si claro se está corriendo pero no le interesa realmente si nosotros no claro que si claro que si claro que si porque si claro no si listo claro si claro claro que si es que esa es la idea entonces mira entonces como digamos aparece esto entonces lo primero lo primero que nosotros tenemos bueno aquí yo voy a tomar en esta celda voy a poner cuatro cuatro y voy a poner entonces en esta en esta tres listo vamos a vamos a hacer entonces lo siguiente voy vamos a ver que de qué manera digamos nosotros porque salen digamos los estos colores automáticos se generan automáticamente se generan pues por parte del excel o sea eso digamos no es que yo los coloree sino que eso sale automáticamente por el excel ahora como se hace lo que es el tema de una de una fórmula entonces lo primero es que vamos a tomar entonces el igual cierto de esta manera y nosotros entonces podemos yo le selecciono digamos la celda en este caso digamos la E7 que sería donde está el 4 miren que yo si en que yo lo seleccione y miren si es que sale E17 perdón E17 es la celda es la celda entonces E por la fila y 17 E por la columna perdón y 17 por la fila entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora vamos a ver lo siguiente y es que nosotros aquí digamos si acá me marca automáticamente siempre esto va a pasar entonces E17 por digamos en este caso digamos por voy a seleccionar aquí este 3 este 3 que sería E18 si es que esto sale digamos esto esto se emite automáticamente digamos esto esto no es digamos este color azul y rojo pero digamos un poco pálido sale automáticamente ahora por ejemplo voy a decirle más y voy a seleccionar esta que está vacía si es que ya se colorea de murado E19 entonces es de esta manera en la que nosotros configuramos una fórmula listo entonces hasta ahí hasta ahí hasta ahí la tenemos ahí si la tenemos clara si o no tengo otra pregunta si claro si claro este tipo de fórmulas solamente se pueden hacer por medio de una página no puedo jugar con varias páginas del mismo archivo si claro claro por ejemplo voy a voy a hacer voy a hacer el experimento por ejemplo igual 4 4 digamos bueno voy a utilizar cualquiera pero voy a utilizar la suma listos más me voy a ir miren estoy en la hoja aquí si ustedes se dan cuenta estoy en la hoja de funciones me voy a ir a la hoja de fórmulas cierto y miren miren que ya aquí en la barra de fórmulas me dice 17 que es de la otra y ya me dice más fórmulas y entonces me voy acá por ejemplo en este C36 como para seleccionar una celda y miren si ven que si ven que si si aquí me devuelvo digamos miren si que esta me dio 4 entonces miren si ustedes si ustedes se dan cuenta E17 más en esa celda como está el 0 pues quedó quedó de esa manera pues 4 más 0 pues da 4 pero miren si ven que aquí yo puedo digamos E17 más y llevarlo a otra hoja que es que es lo importante digamos digamos como la la recomendación cuando ustedes vayan a hacer digamos esa fórmula ustedes lo pueden hacer con una hoja o con todas las hojas que quieran o sea si ustedes tienen digamos en un libro de Excel 20 hojas pues pueden tomar que este dato de la hoja 1 no este otro dato de la otra de la hoja 2 de la hoja 3 lo pueden hacer que es lo importante que ustedes pues si esa digamos es la recomendación que yo quiero digamos hacerles al respecto es que ustedes tengan muy claro los datos que ustedes van a que van a tomar o sea digamos saber que dato digamos de la hoja 1 o que dato de la hoja 2 para que les dé el resultado que ustedes necesitan entonces mira ahora por ejemplo voy a tomar aquí la fórmula ¿cierto? hago doble clic para poderla volver a editar mira está así entonces la selecciono y le doy doble clic principal ¿cierto? clic clic entonces ahí sonó ahora me voy a ir aquí al final de esta fórmula fórmulas entonces a la hoja fórmulas entonces la hace 36 voy a multiplicarla vamos a multiplicarla digamos por ejemplo voy aquí voy a irme a la hoja FX lógica sí entonces si te das cuenta bueno aquí para que no me vaya a generar error pues le voy a multiplicar un número lo tome así al azar así que ya cuando yo le selecciono así que aparece esta parte seleccionada la celda y con y con los ¿cómo se llama? con esta rayita que se va modificando eso es lo que va sucediendo entonces eso es lo que nosotros pues tenemos allí enter una pregunta sí claro te escucho allí cuando seleccionó en la anterior página y que se veía esa selección que las o sea que el cuadro hace sí como intermitente sí intermitente correcto pero aquí donde la tiene en este momento que no está intermitente ¿cómo hago para que sea intermitente? si es una fórmula la que quiero copiar es como si estuviera copiándola no es que estoy llamando los datos o sea mira cuando yo hago clic clic doble clic si tú te das cuenta aquí yo estoy tomando E17 que sería esta celda ¿cierto? más entonces la celda C36 pero de la hoja fórmulas fórmulas y lo estoy multiplicando con el F6 de la hoja FX lógica sí ¿sí me si me debe entender? o sea para claro mi pregunta es porque hace intermitencia al momento de estudiar en el cuadro y en otros no o sea ¿cómo hago para no ser que de pronto yo coja y resulta que no no está la fórmula sino que de pronto voy borro esa información que está en el cuadro ah no mira cuando tú bueno cuando tú estás haciéndolo bueno voy a hacer otro ejemplo acá digamos lo voy a dividir cuando tú haces esto cuando tú estás aquí con la fórmula abierta como en este caso que está esperando digamos el valor date cuenta que yo no puedo modificar esta celda digamos por ejemplo voy a seleccionar esta celda esta celda yo no le puedo modificar S2 en este caso digamos yo le voy a presionar DBA si es que si es que no me modificó la celda sino que me incluyó acá la letra si es que yo no puedo yo no puedo digamos así modificarla no se modifica mientras la fórmula esté abierta exacto mientras esté abierta por ejemplo voy a decir que lo multiplique acá lo divide en 3 este 3 no lo puedo modificar es más si yo le doy otro número entonces me lo va a incluir es aquí en la fórmula digamos le voy a presionar un un 6 cierto mire si es que me lo agrego ahí o si le agrego una letra como una h si es que me lo agrego no me modificó los datos mientras estén mientras esté abierta la fórmula no te modifica los datos que es la de señales lo que si haces es decirte mira lo que dice Excel es ten en cuenta que la fórmula tú estás referenciando es este dato que está en esta celda entonces con eso tú te ayudas a saber que la fórmula cuáles son los datos que van a participar allí y otra pregunta si se quisiera bueno ya se hizo el ejercicio utilizando varias hojas del mismo archivo podríamos hacer lo mismo pero con otros archivos es que si claro lo pueden lo pueden hacer pero no se lo recomiendo o sea si se puede hacer lo pueden o sea es como les dije o sea lo pueden hacer pero yo no se los recomiendo por una sencilla razón y es por esta permíteme aquí es por esta es por el tema del origen de los datos permíteme un segundito ya aquí ya se los explico es que resulta aquí ya mira digamos por ejemplo voy a voy a de este dato digamos que va hacia la derecha voy a aquí abrirle las propiedades a este documento cualquier documento resulta y aquí es en donde va a estar lo interesante cuando nosotros le abrimos con el clic derecho o sea que fue lo que yo hice acá en un de estos documentos que yo tengo seleccione cualquiera y le presione el clic derecho o sea el clic secundario ahora con este menú emergente me fui aquí abajo a la parte de propiedades en propiedades del documento pues me va a aparecer una información cierto de esta parte en la cual esto mira me dice la ubicación esto digamos esta ubicación es en donde está el archivo según esto el archivo está en el disco duro B en la carpeta de google drive en la subcarpeta de instructores cfcna en la subcarpeta a su vez de planes de sesión manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo cierto excel cierto ahora porque yo les digo esta ubicación resulta que hay una desventaja cuando uno maneja libros y es que tú haces toda la formulación teniendo en cuenta los libros y está bien cierto y te va y Excel te lo permite y lo puedes hacer pero que es lo que sucede resulta que a veces de pronto tú digamos trabajaste hoy en ese archivo listo hiciste tu formulación llamando fórmulas de otro de otro de otro archivo pero resulta que tú al día siguiente pues hiciste otras tareas no tocaste ese archivo y dentro de esas tareas dio la casualidad que le cambiaste un nombre a ese archivo o le cambiaste la ubicación o le cambiaste el nombre a una de esas subcarpetas que hay y entonces se daña toda la programación y te aparece el error numeral referencia esa es la desventaja entonces por eso digamos lo puedes hacer pero no se recomienda de la misma manera de la misma manera como lo hice entonces allí con el otro libro abierto entonces ya lo referencia y él entonces te referencia ese libro perfectamente pero esa es la desventaja y por eso aunque se pueda hacer no es recomendable porque pues esto los archivos muchas veces son muy ¿cómo es que se llama esto? son muy dinámicos entonces entonces tú a veces necesitas cambiar nombres a veces ese entonces por eso digamos muchas veces no se no se no se recomienda hacerlo se puede hacer y Excel te da digamos tú lo haces de la misma manera entonces él te dice el libro tal o sea te dice el libro te lo referencia pero esa es la desventaja entonces si no no es recomendable lo más recomendable es que tú manejes todo en un solo libro para que no vayas a tener esos problemas y entonces pierdes más tiempo en tu trabajo diario buscando digamos el error y a dónde fue entonces es por eso pero el resto si de pronto puedes asegurar si puedes asegurar la ubicación y que no cambie el nombre de las carpetas pues lo haces no te lo recomiendo pero lo puedes hacer ¿listo? ok muchas gracias y quería preguntarle si estas mismas fórmulas se pueden usar en Drive ya que la mayoría de carpetas pues hoy en día se manejan es por eh si si claro si lo pueden lo pueden lo pueden ustedes claro lo pueden hacer lo pueden utilizar allí en Drive eh sin embargo pues eh eh permíteme ahí si como se dice permíteme llegar allá porque si o sea si se puede hacer inclusive el Drive te los permite pues eso digamos es el capítulo de lo que vamos a ver de eh como es que se llama de compartir digamos los documentos de trabajar en línea ¿no? entonces lo que es el tema de los formularios lo que es el tema de los docs y todo esto digamos y en este caso digamos del Excel si se si se puede entonces es es esto lo que pasa es que pronto en algún momento y eso lo vamos a ver eh ya un poquito más ya este poquito más adelante es que puede ser que de pronto cambien algunos algún tipo digamos de los comandos digamos de forma y entonces allá haya que hacer algún algún tipo de cambio digamos en el tema de las funciones porque en las fórmulas así como yo la he estado programando aquí digamos así manualmente como en este caso que yo la programé así manualmente eh no digamos no hay digamos problema digamos tú le pones igual y él te va a hacer la programación allí en el eh en el ¿cómo es que se llama? en el Google Sheet o sea hoja Sheet más largo ¿no? porque el cortico es estiércol entonces eh entonces allí lo allí lo podemos allí lo podemos hacer así tal cual entonces lo seleccionamos y demás entonces es esto en el tema de las fórmulas si hay que mirar que porque este también puede funcionar como un if entonces eh porque pues if y f es si en inglés entonces allí nosotros entonces hay que tener ahí hay que tener digamos observar muy bien estas fórmulas cual cual pertenece cual digamos se referencia en el inglés en el Google Drive eh perdón en el Google Docs eh Google de Documentos allí pues eh se puede referenciar entonces eso es lo que nosotros pues vamos a ver listo que es si no no gracias a ti eh si la idea es que lo que yo te digo si me pareció raro ¿no? porque siempre las clases son en mi cadilla es por esto bueno eh les iba comentando bueno voy a hacerlo digamos desde ese punto digamos así desde el celular voy a empezar a hablarles para poder entonces eh no de pronto no tener esos problemas porque pues no los estaba escuchando si y ya y no me permitió y no me permitió eh así es escucharlos acá si se me dio cuenta se me dio cuenta de que tengo ese problema ese problema se enloquece pero bueno listo eh bueno entonces eh lo que yo les o sea lo que yo si les vengo digamos manejando digamos con lo que es el tema de esta parte hay algo que ustedes van a tener y quiero digamos eh hacerlo que yo se que les va a servir mucho y es lo que es el tema del concatenar permítanme un segundito aquí lo se los busco para para poder hacerlo espérate se lo va a hacer espérate porque es que lo tengo allí ya ya lo tenemos así previamente pues allí ya ya organizadito para que ustedes entonces lo puedan lo podamos manejar vamos a vamos a manejar digamos entre lo que son el tema de las fórmulas algo que a ustedes les va a que lo van a necesitar muchas veces y y que es algo y es la y es la herramienta de la función concatenar y lo que es el tema del inicio rápido no me no me preocupen por esto que esto no vamos aquí ya permítanme acá yo se los eh lo hago entonces bueno vamos a tener en cuenta miren aquí lo voy a ubicar en esta en esta situación listo eh bueno bueno ahorita digamos no creo que bueno si hay alguna pregunta digamos al respecto digamos del tema anterior alguna adicional pues me cuentan listo por favor listo resulta y aquí vamos a mirar algo vamos a mirar lo que es es el tema del concatenar resulta que nosotros manejamos la información de dos maneras es decir cuando nosotros tenemos los datos y nos y nos dice no usted organiza la información y resulta que acá se cumple lo que se llama la ley de morfe como así que la ley de morfe pues significa que cuando necesitamos la información así unida como aparece en esta parte cierto este esta lista de nombres que está aquí que está aquí nos lo envían así separado cierto y cuando lo necesitamos así separado entonces nos lo mandan unido entonces como dice pues para el por ahí dice el pastor brasileño pues para pare de sufrir porque pues vamos a mirar entonces que es lo que sucede resulta que hay una opción que nos va a permitir también unificar de esta manera también esta este estos nombres que están aquí unificarlos listo entonces que es lo que vamos a hacer en este momento específicamente ustedes van a crear allí una pequeña lista cierto que tenga una pequeña lista de dos nombres no más o sea no se van a complicar así en los cuales ustedes van a colocar el primer nombre el segundo nombre el primer apellido el segundo apellido y van a colocar dos nombres cualquiera puede ser el suyo propio si está compuesto mejor o inventar vamos a tomar listo y una vez cierto que lo tengan así separado vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de unirlo listo para que por favor vamos a poner bueno vamos a hacer lo siguiente porque yo sé que esto lo yo sé que esto digamos lo podemos hacer pero vamos a observarlo y por favor yo les voy a explicar y una vez les explique esto pues que no digamos no tiene digamos un mayor grado de complejidad vamos a poner lo vamos a hacer yo les digo siguiente si lo entendieron o no listo entonces voy voy a explicar entonces miren yo tengo esto yo tengo así esto separado por primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido lo necesito unido como lo hacemos como hago yo para unir esto entonces aquí hay una forma digamos que nosotros podemos hacer como va a ser entonces esto va a ser de la siguiente manera permítame yo lo lo le voy a unir le voy a agregar aquí una columna aquí y listo entonces que lo vamos a hacer entonces como hacemos esto con una función que se llama concatenar esa función concatenar nos va a servir para poder unificar esto porque yo sé que muchas veces sufrimos con esto entonces vamos vamos a ver como se hace como hago para que Luis Fernando González Peláez quede unido inclusive con este id cierto con este con esta con esta si así lo queremos entonces lo hacemos de la siguiente manera entonces vamos a unir Luis Fernando González Peláez en una sola fórmula entonces como lo hacemos así vamos a irnos a esta celda que está pues aquí referenciada o sea ustedes van a crear estos primer segundo primer apellido segundo apellido ya ya les digamos así el espacio para que entonces puedan hacerlo entonces vamos vamos a hacer entonces igual permítame yo lo incremento de todas formas el tamaño para que puedan ustedes observarlo bien listo listo entonces vamos te dice igual si para que no es que no quiero que me quede digamos no sea correcto es igual concatenar si vea concatenar esa es la función para unir entonces vamos a hacer concatenar abro lo que es el tema del texto cierto y de una vez entonces miren si ustedes se dan cuenta concatenar abro paréntesis y nos dicen texto 1 texto 2 aquí ustedes pueden concatenar la cantidad de textos que sea necesario entonces miren vamos a hacerlo de la siguiente manera concatenar primer nombre Luis vamos a hacerlo desde acá desde Luis como está ya el primer texto fíjense que acá me dice que debo separarlo con punto y coma en algunos computadores será con con coma entonces B5 por favor pongamosle atención y ya lo ya lo va a finales del tiempo entonces concatenar B5 Luis C5 Fernando miren yo lo separo con punto y coma si ven que el color es automático yo no eso no lo coloco y nos lo hace Excel para poder decirme miren estos son los datos entonces vean tercer dato cierto y peláez entonces que es lo que sucede yo cierro el paréntesis voy a presionar enter y miren lo que aparece Luis Fernando González Peláez aparece unido todo unido porque ya lo uní esto es digamos hasta aquí esta es la primera parte entonces ya tengo la ahora como hago para que no aparezca todo unido voy a hacer lo siguiente después de cada punto y coma miren si ustedes observan acá hay un punto y coma voy a hacer esto comillas porque es lo que indica el texto voy a hacerle una separación y otras comillas y punto y coma si ustedes si ustedes se dan cuenta aquí lo que yo estoy haciendo es diciéndole B5 después entonces que haga con el texto 2 miren con el texto 2 esta parte de comillas espacio comillas y punto y coma para irse y seguir con ese texto ahora aquí está el punto y coma después del punto y coma vamos a ponerle comillas espacio y otra vez comillas y punto y coma o sea básico aquí lo vamos o sea aquí vamos a hacerlo así miren entonces B5 que sería la celda punto y coma unas comillas que es lo que que ahí va un texto el texto pues va a ser vacío o sea un solo espacio y otra de las comillas estas comillas se hacen con el shift ah bueno ya les voy a explicar con el shift 2 entonces ahí ya ustedes las pueden hacer punto y coma y miren aquí está el D5 listo ahora vamos a idear comillas espacio comillas y otras punto y coma si en la separación bueno este aquí no necesita más pero miren aquí separamos estos textos diciéndole esta parte entonces concatenar abro paréntesis texto 1 el texto que está en la celda B5 punto y coma el texto 2 va a ser entonces el espacio que va a ser entre comillas ahí en esa parte en esa parte ahora texto 3 C5 si entonces B5 C5 espacio D5 miren texto 4 va aquí en esta parte listo texto 5 texto 5 diría D5 que sería el primer apellido el espacio y E5 que sería el texto número 7 si ustedes se dan cuenta aquí pueden añadir todos los textos que sea que sea necesario de la forma que ustedes lo necesiten en este caso yo voy a presionar enter y siguen que ya que aparece el nombre del señor Luis Fernando González Peláez ya separado listo ahora que queda de aquí lo último digamos para aplicárselo a todos seleccionarlo y llevarlo a la parte inferior siguen que acá está vean bueno aquí lo pueden hacer pero digamos solo lo hago en dos para mostrarles Luis Carlos Pérez García Luis Carlos Pérez García y queda de la misma manera si ven entonces es eso ahora ahora si eh hay alguna duda frente a esta explicación eh y por favor me confirman si quedó entendido como unir estos datos me confirman aquí a través del chat si 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 Listo, si lo que hice fue, voy a devolverme, entonces, aquí en Luis Fernando Pérez González ya está hecho, listo, di enter y listo, ya quedó ahí, que es lo que yo hago para poder entonces que Luis Carlos Pérez García le pase lo mismo, entonces, me voy aquí, cierto, lo seleccioné, un solo clic, lo seleccioné, me voy a la esquina inferior derecha, si es que se transforma en una X negra, lo presiono con el principal, cierto, y con el clic sostenido, el principal, lo bajo las veces que, exacto, listo, entonces, así sucesivamente, por ejemplo, voy a hacerlo aquí con, lo que sea, exacto, eso es lo que vamos, listo, listo, ahora, vamos a, sí, un base, todo ese, pero está explicando, veo que es un universo, y realmente nosotros, discúlpame que le diga bien eso, pues también yo sé que la compañía de la Faola, si Pacón estará de acuerdo en los demás, esto realmente para nosotros, digamos, hablando ya en términos de la vida diaria, esto es como un baño maría para nosotros, porque realmente se abre, que haría, digamos, una, una entrada, digamos, una cuestión que, que muy bien nos llama un entusiasma, y estamos aprendiendo, pero de igual manera, para poder nosotros profundizar, y ahondar en esos conocimientos, que lo podamos hacer, ya no enfrentamos del fondo de, de algún libro, de alguna otra cosa, de algún texto, de algún manual, sino, realmente, y yo hablo en la práctica, que necesitaríamos, digamos, por ahí, profesor, de, de alguna manera de las clases, un mes, dos meses, no sé, como un tiempo más. Sí, lo que, sí, lo que sucede es que esto es parte de lo que es el tema del, digamos, del Excel, es, digamos, es un tema de Excel intermedio, ¿no? Entonces, sino que aquí, pues, el tema es el enfoque que se, que se dio, digamos, del curso, que es sobre esas herramientas, que ustedes, generalmente, están haciendo, eh, que están utilizando. Entonces, pues, yo sé que a nivel de bases de datos, ustedes tienen mucho de esta información, y, y la van a necesitar. Por eso, digamos, yo lo estoy haciendo de esta forma, para que, porque son esas herramientas. Y lo mismo, lo que es el tema de los, el tema de los documentos en línea, que es lo que vamos a estar viendo ya, pues, eh, 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 a continuación. O sea, pues, ya, yo creo que por, eh, pues, para, porque la idea es que expliquen, eh, explicando, digamos, esto. Yo sé que, pronto, en la próxima sesión ya miramos lo que es esa parte. Si, de pronto, ya se necesita algo, digamos, ya más puntual o algo, digamos, me pueden decir qué es lo que necesitan también específicamente, así como lo que es el tema de las funciones financieras, es que también yo, yo lo tengo presente, eh, para poderlo, digamos, también, eh, organizar posteriormente. ¿Listo? Sí, sí, lo escucho. Sí, porque es que, digamos, eh, a partir de la inquietud que planteó la compañera Paola Zipacón, pues, que igualmente a mí, ahí se me dio, por ejemplo, para hacer los cálculos, yo sé, para crear una fórmula, para acercar, pues, digamos, de interés y de todas las instituciones, o lo que yo creo es que nos va a presentar, que ya no va a ser los dos. Como vocales de control de servicios públicos, se nos presenta muchas gracias, pues, ya tenemos que entrar a, a enfrentar, digamos, a tener un parámetro entre, entre los consumos, los medios, los consumos, digamos, de uno, no sé, hasta seis meses, donde podemos nosotros estar haciendo uso de la ley de servicios públicos, en cuanto podemos nosotros poder entrar a defender a los usuarios, digamos, cinco meses, cinco meses, entonces, eh, que es que nos establece la ley para efectos de, si la operadora no pudo, o dejó de cobrar, no puede entrar a cobrar después, del pasado, el sexto mes. Sí. Claro, y, sí, no, y me alegra mucho, igual, igual, igual el tema es lo siguiente, y es que, eh, si tienen, de pronto, alguna duda puntual, eh, digamos, como es eso, digamos, con el tema de la formulación, también lo, o sea, también lo podemos ver, así, eh, de entre las sesiones de, eh, de formación, lo podemos, lo podemos ver, pues, eso, digamos, porque precisamente hacia eso es que va, que ustedes puedan, o sea, yo sé que ustedes no necesitan saber todo el Excel, pero sí, digamos, estas herramientas con, como lo que es el tema de formulación, y si de pronto, alguno tiene algún problema, digamos, ustedes, de pronto intentan hacer alguna fórmula, nosotros, yo la, la podemos revisar ahorita, el miércoles, para poder que ustedes, entonces, eh, puedan, digamos, eh, resolverlo, ¿listo? Muy amable, profesor, muchas gracias. Sí, listo, no, es, estamos bien. Ahora, yo aquí les voy a explicar algo, pues, eh, digamos, eh, ya, digamos, teniendo en cuenta, este, la herramienta concatenar, algo que se va a llamar, digamos, en este caso, lo que es el tema de, el, eh, lo voy a hacer, lo voy a ampliar aquí un momentico, lo que es también la herramienta, aquí la voy a buscar, espérate, aquí está en datos, sí, espérate, es que, aquí, el, el relleno rápido, esta es otra herramienta, está aquí en datos, y es relleno rápido, vamos a mirar cómo funciona esta parte, ¿listo? Entonces, cómo funciona el relleno rápido, por ejemplo, yo tengo acá el listado, Luis y Luis Fernando González Peláez, entonces, yo voy a copiarlo acá, normal, Luis, o sea, eh, ¿qué fue lo que yo hice? Aquí tenía la de la fórmula de concatenar, aquí le agregué otra columna, que está aquí al lado, generalmente esto es importante que esté, digamos, así a este, al lado derecho, ahí casi, pues, como unido, entonces, vean, Luis, eh, entonces, aquí yo lo copio, aquí lo estoy copiando manual, entonces, Luis Fernando, bueno, yo, yo sé que les prometí que, que le, que le iban a poder hacer, pero entonces, entonces, eh, permítame ya que lo hago, entonces, González Peláez, miren, listo, aquí lo hice manual, o sea, solo el primero, Luis Fernando, lo escribí acá en esta, que está en esta columna, aquí en esta, en la F2, lo hice de manera, eh, manual, ahora, si yo me voy aquí, a la herramienta datos, me voy aquí a la herramienta de relleno rápido, miren lo que va a pasar, si, lo que va a pasar, vean, si hay que se llena automáticamente Luis Carlos Pérez García, o sea, lo hacemos automáticamente, ahora, vamos a, vamos a hacerlo, digamos, eh, de esta manera, lo voy a seleccionar aquí, cierto, miren, voy a seleccionar Luis Carlos Pérez García, con el clic sostenido, voy a seleccionar todo este, este listado, y des en cuenta, que cuando yo le doy, relleno rápido, bueno, aquí, aquí sí, aquí sí en este me está, me está fallando, entonces, espérate a ver si, lo hago, digamos, de esta manera, o sea, sí, porque ya me funcionó aquí, y bueno, vamos a hacerlo así, entonces, relleno rápido, y de una vez, entonces, eh, me diligencia esta parte, ¿no? entonces, aquí, eh, seleccionar todas las doce celdas, voy a aceptar, esto aquí, entonces, vamos a seleccionar relleno rápido, espérate, porque es que no me está, no sé por qué no me lo está tomando acá, supone aceptar sugerencias, listo, entonces, relleno rápido, y aquí, entonces, no lo hace, automáticamente, no lo, bueno, aquí no se supone que debería hacerlo automáticamente, que sí, ay, Dios, patrón rellenar, porque se supone que aquí ya lo debe llenar, Luis Fernando González Pérez, vamos por qué se llama Luis Alberto Mero, porque resulta que aquí ya debería tenerlo, ¿no? o sea, aquí, sí, aquí no lo, aquí no lo diligencia, y no lo hace, no lo debería hacer aquí automáticamente, espérate, no lo está haciendo nada más, no lo está haciendo nada más, en esta parte, bueno, vamos, creo que de pronto aquí, este puede influir esta parte, entonces, y en las 11, en blanco, listo, entonces, sí, porque es que no me lo están seleccionando, ya, a ver si así me lo selecciona, por qué, siempre, si, eso por esta, por lo que me lo ha llenado, entonces, miren, claro, porque, miren, por ejemplo, aquí yo llego, voy a hacer esto, espérate, voy a copiarlo, voy a hacer esto un momentico, un momentico, permíteme acá un momentico, a ver si, me lo permite así, espérate, te lo voy a pegar aquí, de esta manera, porque siempre, me da por, eso es por molestar a veces, listo, entonces, aquí, miren, entonces, aquí, entonces, le digo a Luis, espérate, Fernando González, espérate, Fernando, González, es que, es que, listo, González, de la vez, listo, entonces, aquí lo hace, espérate, espérate, quito la lupa, porque me estoy volviendo loco acá, espérate, ya, y espérate, entonces, aquí está, mira, Luis Fernando González Pelaez, aquí está, ahora, voy a hacer esto, voy a decirle, esto siempre va a funcionar, es con una sola celda, y con esto, mira, me voy aquí a datos, relleno rápido, si ven, si ven que ahí, ahí ya funciona, lo que pasa es que, que es lo que sucede, a veces, como tiene acá, formatos, y demás acá al lado, entonces, por eso, digamos, nos falló, que fue lo que yo hice, para que ustedes lo entiendan, lo primero que yo hice, fue, como a usted les va a pasar, pues, como no van a tener, esta parte aquí, como estos datos así, unidos al respecto, yo lo que hice, fue tomar, estos datos, o sea, tomar estos datos, y los pegué acá, en la parte inferior, los pegué aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo hice, fue, llegar y copiar, a mano, Luis Fernando González Peláez, y esto, lo seleccione todo, pues, porque es el listado, y de una vez, entonces, le dije, mire, realicemos el relleno rápido, que, esto, esto como se llama, esto se llama, inteligencia artificial, porque, que es lo que hace Excel, Excel exactamente, lo que va a hacer aquí, es lo siguiente, va a decirme, ah, venga, cuando está aquí vacío, cierto, dice, ah, usted copió, fue toda la información, que dice aquí, la, esta celda, esta celda, esta celda, esta celda, estas cuatro celdas, perdón, estas cuatro celdas, y las puso aquí, cierto, entonces, que es lo que va a hacer, entonces, entonces, como yo le selecciono, este espacio, que está pues vacío, cierto, este se supone, que está aquí vacío, entonces, que va a pasar, yo lo selecciono, lo selecciono así vacío, y cuando yo le doy, eh, allí, en, en, en relleno, en relleno rápido, lo que voy, lo que voy a hacer, es, es lo que va a hacer, ah, bueno, entonces, puedo interpretar, que usted lo que necesita, es copiar la información, de la misma manera, de, de estas siguientes celdas, entonces, por eso lo hace, entonces, por eso cuando se va aquí a datos, y se va a relleno rápido, eso es lo que hace, entonces, esto se llama, inteligencia, artificial, si, entonces, esto es lo que, esto es lo que va a suceder, digamos, en esta parte, entonces, si hay que acá lo toma, que lo toma, digamos, de esta, de esta manera, lo dice, vea, Luis Fernando, entonces, ya lo aparece aquí, todo unido, ahora, vamos a hacer el siguiente, ah, bueno, bueno, pregunto, antes de seguir, pregunto, es clara la información, ahí, cuando ustedes, lo rellen, hacemos el, el relleno rápido, ¿me repites? que lo, sí, profesor, me parece más práctico, pero en esa última opción, la zona está más delantiva, pero en la zona, exacto, entonces, es la mejor, ahora, ¿qué pasa? vamos a suponer, yo voy a copiar este, 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 este listado, cierto, lo voy a copiar, y me lo voy a llevar aquí a la parte inferior, permítame aquí un momentico, déjame acá un momentico, yo lo, yo lo voy a copiar, espérate, lo voy a copiar aquí más, voy a ir, ah, espérate, bueno, aquí ya lo copió, aquí ya lo, aquí ya me lo copió, bueno, una de las, bueno, les explico, una de las, ¿qué es lo que pasó acá? resulta que yo tenía aquí copiado, yo llegué y seleccioné esta información, ponle cuidado, le dije, bueno, inicio copiar, si ustedes quieren la información de una vez que esté, digamos, como en este caso, que yo quiero que esté a partir de la celda B40, hacia abajo, pues no necesariamente necesito utilizar de pronto el comando pegar, yo presiono enter, vea, voy a presionar solo enter, o sea, está aquí, lo que dice fue esto, seleccionar, clic secundario, copiar, me voy aquí, digamos, en esto, porque es el mismo formato y demás, entonces, por ejemplo, voy a presionar enter, y si hay que, automáticamente aparece, aparece en estos, o sea, aparece esta información aquí, entonces, es lo que vamos a hacer, digamos, en este momento, entonces, vamos, para que ustedes, entonces, puedan, puedan observar lo que voy a hacer, resulta que, digamos, en este, nos entregan, aquí nos están entregando esto al contrario, nos entregan esto unido, pero necesitamos que esté separado, bueno, como nosotros lo podemos hacer, con el relleno rápido, pero va a, va a tardar un poquito más, pero, nos vamos a demorar menos, entonces, pues, que hacerlo a mano, entonces, como nosotros lo necesitamos separado, cierto, entonces voy a hacer, voy a copiar, Luis, Luis, siguiente, Zelda, Fernando, González, perdón, es que, se me va, perdón, González, y Peláez, listo, entonces, aquí ya lo, aquí ya lo separé, el primero, ahora, voy a hacer lo siguiente, entonces, miren, aquí toca uno por uno, no se puede hacer, digamos, este, el inicio rápido, el relleno rápido, no se puede hacer, así total, porque, no, 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 digamos, no lo emite, entonces, vamos a mirar, voy a seleccionarlo, de esta manera, me voy aquí a datos, y relleno rápido, se ven que aparece, vean Luis, Fernando, relleno rápido, relleno rápido, lo selecciono, y relleno rápido, entonces, es como podemos, bueno, obviamente, generalmente, se hace esto con los nombres, porque a veces se necesita, pero, puede ser con diferente tipo de información, o sea, con toda la información que usted necesite, siempre y cuando, digamos, tenga ese patrón particular, que sea, digamos, similar, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros lo podemos hacer, entonces, esto es, digamos, el relleno rápido, como tal, listo, bueno, en este, en este momento, pues sí, tenemos alguna pregunta, frente a lo que es el tema, el relleno rápido, bueno, quisiera que de pronto, si lo, si escucho, también lo podemos hacer con, no con texto, sino con número, vamos a intentar, va, bueno, espérate, porque creo que, creo, creo que no, espérate, a ver si, pues intentemos la ver, espérate a ver, yo te voy a, vamos a mirar, 23, entonces, aquí le voy a poner, 24, le voy a ponerle, 33, espérate, espérate, disculpe, profesor, como si fueran, las células, de las personas, que están ahí, ah, ah, claro, ah, sí, claro, claro, sí, 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 ah, sí, claro, por ejemplo, voy a, sí, voy a suponer, claro, sí, ya sé que lo que ustedes quieren, claro que sí, sí se puede hacer, por ejemplo, yo voy a hacer esto, mira, voy a copiar esto, que está aquí, voy a seleccionarlo, lo voy a hacer en la parte inferior, ponle cuidado, entonces lo voy a hacer aquí, en la parte inferior, ahí, espérate, por Z, ya, me voy a, esto aquí, eh, sí, pegar, listo, entonces, claro, ah, sí, ya sé, entonces, ustedes, por ejemplo, necesitan, 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 esto unido, claro, con los, con los números, de la cédula, vamos a suponer, que este es el número, listo, entonces, claro, aquí hacemos, 44, 182, eh, separo, Luis, Fernando, listo, 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 ahora sí, aquí lo tenemos, listo, me voy acá, datos, y relleno rápido, claro que sí, miren, de una, de una vez, entonces, es, no se preocupen, aquí no pasa, lo que pasa es que aquí está, saben que lo que estoy haciendo aquí, que no estén los datos formulados, no estén los datos formulados, porque aquí está con otra fórmula, entonces, por eso, iban cambiando, entonces, ponle cuidado, 44, 644, y ese es el número, 44, 644, es el número ahí, listo, entonces, aquí lo seleccionamos, ahora sí, me voy a datos, y relleno rápido, ah, ahora sí, si se dan cuenta, entonces, por ejemplo, 31386, Juan Sebastián Duque, Gaitán, vea, 31386, claro que sí, ahora, claro, ahí irá, ustedes lo pueden hacer, también incluyendo, CC, CC, o, o NID, claro, digamos acá, con el tipo de documento, y número, ¿no? Entonces, claro, lo pueden hacer, entonces, aquí yo lo hice, pues, solo incluyendo este, como si fuera el número de cédula, claro que sí, pueden incluir cualquier tipo de datos, ya sea, eso sí, lo importante es que, siempre en esto, pues, porque, como es inteligencia artificial, y, pues, en esto, pues, Excel tiene que pensar, es importante que tengan en cuenta algo, y es que aquí, lo importante es que tenga, digamos, la misma estructura, si es que aquí, cada una de las columnas tiene la misma estructura, o sea, es decir, no importa la información que haya, pero tiene que ser, tiene que ser, una estructura, digamos, homogénea, para que, para que pueda, digamos, así funcionar, para que pueda, digamos, hacerlo, y claro, eso les va a ayudar a ustedes, mejor dicho, un resto, un resto de información, ¿listo? Bueno, esto, es, digamos, no, claro, no, no, esto es, digamos, lo que ustedes van a tener, eh, bueno, a mí me, digamos, me surge, me surge, digamos, la pregunta, eh, sí, no sé, escucho, sí, escucho, profesor, la pregunta es de que tú, veo que se copió, haciendo esa, esa aplicación, esa herramienta de, pero, se copió toda la información, en un solo bloque, de manera, bastante, símil, a la que creo, ya separado por columnas, sería que se podía hacer, seleccionando, la misma tipo de columna, antes, previamente, o, o sea, no, qué pena, no, o sea, hacerlo, sí, ahí se copió, realmente, se copió toda la información, que teníamos, agrupada, por columna, y por fila, sí, sí, cuando utilizamos las herramientas, los datos, y rellenos rápidos, en este ejemplo, con un número de células, con la, la inquietud de la compañera, que nos habló allá, que aparece con el nombre, de Juan David Parra, sí, ahí, apareció, aparece esta información, la copiamos, pero, todo la apareció agrupada, o sea, como en un solo bloque, sin, sin, estarse, verdaderamente, debidamente, individualizado, lo que son los números, de células, y, no sé si entendemos, o sea, un solo bloque, todo unido ahí, ah, sí, pues, o sea, sí, claro, sí, porque aquí estaba, sí, porque el ejemplo, es que aquí está separado, si te das cuenta, o sea, digámoslo, aquí está separado, y aquí lo unifique, en cada uno, claro, y entonces, o sea, lo que, digamos ahí, qué es lo que, qué es lo que, digamos, que se quisiera hacer, que se copiara de una manera, digamos, así, permíteme la expresión, no sé si era la más adecuada, o sea, tranquilo, que se copiara, y fuera como carcada, vamos a decir, que se copiara tal cual, no, es que aquí está copiada tal cual, mira, o sea, digamos tal, no, sí, ah, no, lo único que dice aquí, no, lo único que dice aquí, fue seleccionarla, y, y ponerla en la orilla, si me entiendes, mira, es esto, eso, o sea, eso, claro, claro, no, sí, entonces, aquí ya les toca, digamos, acá con la herramienta de inicio, entonces, acá, o centrarla, o ponerla a la izquierda, mira, así, acá está a la izquierda, aquí está la, aquí está en la orilla, ah, sí, claro, es eso, ya ustedes la pueden organizar, lo que pasa es que aquí ustedes se ahorran un trabajo, o sea, enorme, porque ustedes ya pueden organizar toda la información, lo voy a llamar, listo, no, antes a mí, el gusto, bueno, esto, digamos, es lo que ustedes pueden hacer, digamos, ya aquí, digamos, lo organizan, lo importante, sí, escucho, disculpa, la asistencia, por favor, listo, ya, ya se las paso, entonces, cuál es la idea, digamos, en este sentido, la idea, en este sentido, es que cuando ustedes, ustedes, digamos así, separan unos datos, ahora, no necesariamente tienen que ser nombres, puede ser información que ustedes tengan, y que puedan unir con el relleno rápido, por ejemplo, el tema de cita, el concepto, y necesitan unirlo en uno solo, así, pues también puede ser, lo importante es que, pues se respete, digamos, esas columnas como tal, entonces, eso, digamos, es lo que nosotros, pues vamos a hacer, digámoslo así, al respecto, listo, entonces, sí, listo, permítanme, ya les comparto, la pantalla, listo, sí, me esperan un momentico, con la asistencia, más bien, déjenme, ya les, ya les explico, cómo hacer el hipervínculo, entonces, espérate, les comparto así, toda la pantalla, y de una vez, entonces, aquí está la pantalla, listo, entonces, entonces, vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, eh, resulta que está aquí, vamos a hacer el documento, entonces, aquí va a estar, digamos, aquí lo que tenemos que hacer, es, dar clic derecho, digamos, nos paramos, nos ponemos encima de la celda, espérate, utilizo la función loop, entonces, nos ponemos acá encima de la celda, vamos a dar clic derecho, y aquí, entonces, nos vamos a ir, a la parte, vea, que nos dice acá, hipervínculo, ese hipervínculo, ojo, ese hipervínculo, si es que nos desprende, esta ventana, mire, nos desprende, esta ventana emergente, entonces, por ejemplo, aquí ya nosotros buscamos, por ejemplo, mire, aquí, digamos, que sea, ya sea carpeta, todo lo demás, lugar de este documento, bueno, aquí, digamos, no, aquí ya, eh, aquí vamos a encontrar, que, varias opciones, esta es la que, archivo, página web existente, esta es la que le sirve, ¿por qué? porque, este lugar, de este documento, es, digamos, el documento que tengo abierto, pero ustedes lo que necesitan, es este, entonces, archivo, página web existente, entonces, ¿qué pasa? buscar en, entonces, ya ustedes, mi recomendación, no es que se, eh, no se vayan, eh, a lo que es, páginas consultadas, o archivos recientes, pues, o sea, lo pueden hacer, pero no se los recomiendo, ¿por qué? porque, eh, es importante hallar la ubicación exacta, entonces, buscar en, se van aquí en buscar en, lo buscan, por ejemplo, yo voy a hacer aquí, como el ejemplo acá, que digo, bueno, Google Drive, voy en instructor Sena, entonces, por ejemplo, voy a decir, que calificaciones, es este, entonces, vea, este me voy ahí, y lo hacemos de esta manera, y mire, ya quedó, de esto, espérate, yo lo, yo ya, lo voy a repetir otra vez, porque sé que lo hice rápido, se, 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 entonces, selecciono la celda, me, pues, este sí toca hacerlo, ¿cómo es que se llama? este sí toca hacerlo uno por uno, porque, pues, la ubicación puede ser diferente, ahora, me voy aquí, de, cuando, selecciono la celda, donde va a ir la, la ubicación del documento, voy, y entonces, doy clic derecho, en el cual, me sale, eh, sale este menú emergente, y con este, entonces, me voy aquí hasta, hipervínculo, en el hipervínculo, eh, tenemos la ventana, la vamos a, vamos a buscar el archivo desde aquí, desde buscar en archivo, página, entonces, tiene que estar aquí, buscar en, lo buscan en la ubicación que esté, aquí yo hago, pues, por ejemplo, lo estoy buscando, y resulta que está aquí en, en instructor, eh, ese F, cierto, entonces, es ese, voy a suponer que es este archivo, es este, y voy de una vez, entonces, a irme a, aceptar, ¿sí bien? entonces, aquí está dirección, tan, 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 miren, y voy a ir a, aceptar, ¿sí bien? que ya aparecen los dos documentos, ahora, voy, eh, voy a quitar la lupa un momento, para poder que, tengamos así, mejor perspectiva, pues, la voy a quitar, listo, entonces, por ejemplo, yo necesito ver el documento de Luis Carlos, ese, que ya lo, ¿sí bien? que aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí el mouse va a cambiar, digamos, de forma, y aquí es como una mano, aquí se selecciona, y es como una mano, ¿no? caso tal de que no, digamos, que se les, que no le seleccione, seleccione una celda cualquiera, y miren, si hay que va cambiando una manito, entonces, miren, por ejemplo, lista de asistencia, le dice click, y de una vez, si hay que abrir el documento, este es otro documento, miren, si ustedes, si ustedes se dan cuenta, este no es el que nosotros, lista de asistencia, entonces, entonces, eso es lo que nosotros, vamos a, trabajar, ¿listo? entonces, bueno, pregunta, si es claro ahí, muy claro, profe, muchas gracias, ¿así mismo aplica para cualquier documento, un Excel, un PDF, cualquiera, cualquiera, cualquier documento, la única recomendación, que yo les hago, es pues, que primero, lo busquen así por el, o sea, por la ruta del, del documento, o sea, no lo busquen por, no lo hagan por, de pronto, los documentos recientes, sino que siempre, le ubiquen la, o sea, la ruta adecuada, para que aquí, no tenga, digamos, así ningún problema, y la segunda recomendación, es que, pues, tengan en cuenta, que estos archivos, este link, puede quedar en algún momento roto, si ustedes le cambian, el nombre de la carpeta, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, digamos, yo les voy a decir, digamos, acá yo le pusiera, le cambiara el nombre, a Google Drive, o a Instructors SF, si yo le cambio el nombre, a alguna de esas carpetas, o, o muevo esa carpeta, a otra, entonces, se rompe el enlace, entonces, hay que tener cuidado, con esto, esto exige, eh, control documental, ¿no? O sea, que ustedes tengan la información, organizada, que ustedes sepan, bueno, en esta ruta, encuentro yo informes, encuentro tablas, encuentro, bueno, todos los documentos, pero de una forma organizada, o sea, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo, pues, ustedes pueden ver, ver que yo aquí tengo, digamos, eh, información, organizada, con respecto al trabajo, entonces, eso es lo que yo tengo, eso es lo que uno tiene que tener, por ejemplo, uno de los errores, y ahí sí como lo ven, es tener estos documentos así, porque, pues, aquí hay varios, digamos, calificaciones, qué curso, qué enlaces, y todo eso, esto no debe ser, esto ustedes tienen que evitarlo, ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, y permítanme que yo les comparta, porque, porque hace parte, digamos, de todo esto, es necesario que, por ejemplo, yo acá los grupos que yo creo, si es que lo tengo acá organizado, de esta manera, es importante que ustedes tengan organizado, todos sus archivos adecuadamente, o, pues, como manejo, digamos, acá, permítanme aquí, yo les manejo, acá lo que es información, miren, digamos, aquí yo tengo, digamos, información de, diferente, si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá, pues, toda esta información organizada, de esta manera, ¿por qué? Porque precisamente yo, pues, a veces, digamos, manejo lo que es el tema enlaces, y uno necesita esa información, entonces, es lo mismo, y es lo mismo, digamos, para, digamos, la información que tú tengas, en tu disco duro, entonces, eso es lo que, lo que tienes que hacer, en ese caso, pues, al respecto, ¿listo? Bueno, permítanme, ya les envío, entonces, el link del enlace, ya, y en este momento, es lo mismo, y en este momento, es lo que, es lo que, Gracias por ver el video